Bienvenidos a QuintoPoder.com.co, gracias por conectarse con nosotros a través de las diferentes plataformas digitales. Alerta en la Comuna 4 de Valle de Upar por el aumento de casos de coronavirus. La Secretaría de Salud Departamental avanza en las muestras aleatorias de detección de COVID. La Ciudadela 450 años es el barrio de este sector con más casos de coronavirus, ya son 80 según las autoridades. La Nevada es el barrio de la Comuna 5 con más casos de coronavirus. Este es el panorama. Un juez de control de garantías envió a la cárcel a Rafael Polo Amaya por el crimen del entrenador de fútbol, Joandri Martínez, ocurrido el 20 de febrero en la ciudad de Valle de Upar. El hombre no aceptó los cargos por los delitos de homicidio agravado, fabricación, tráfico, porte de armas de juego, hurto calificado agravado y utilización de menores en diferentes delitos. Desde este lunes se enciende el motor de la economía y la productividad en Colombia, pero el autocuidado no puede bajar la guardia. Al mantener una distancia mínima de dos metros con otras personas, evitamos estar expuestos al virus y desaceleramos su propagación. Si debes salir de tu casa, procura no permanecer en lugares que agrupen un gran número de personas. Gracias por conectarse con QuintoPoder.com.co Recuerde informarnos sobre las situaciones que ocurren en su barrio a través de nuestro canal de WhatsApp.